Sabemos que el mundo está cambiando en forma verticinosa, que hay puestos de trabajo que van a desaparecer y nuevos perfiles profesionales que van a construir el futuro que soñamos. Por eso, nuestro principal objetivo es formar diseñadores que sean capaces de adaptarse a este nuevo mundo, transformando a las personas y a las sociedades. En la Escuela de Diseño de UOPUS-C estamos comprometidos con la formación de técnicos y profesionales que lideren la industria creativa, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico a través de soluciones innovadoras y de alto impacto. Creemos que el diseño es y será la base de la innovación, por lo que no es extraño pensar que las actividades o carreras ligadas a la industria creativa tendrán un fuerte crecimiento en los próximos años. Tenemos grandes responsabilidades en el desarrollo de productos y servicios inclusivos, estandarizados para todo tipo de industria. Asimismo, la contaminación desafía el diseño para avanzar en el uso de energías limpias, potenciar la electromovilidad, luchar contra la contaminación del plástico y, en general, avanzar hacia la producción y el consumo sustentable. Para nuestro modelo educativo ha sido clave disponer de espacios educativos flexibles y dinámicos que provoquen curiosidad, interés y motivación en los alumnos. Por eso, nuestras sedes se actualizan continuamente para lograr estos objetivos. Nos hemos empeñado en relevar el aporte de las disciplinas del diseño como herramientas estratégicas para el desarrollo de la sociedad, donde nuestros especialistas se encuentren con el ser humano mediante un fuerte enfoque hacia una formación integral. Ese es nuestro sello. Muy buenos días y bienvenidos en nombre de la Escuela de Diseño de Duocuse a nuestros estudiantes y docentes de la sede San Carlos, Viña y Concepción que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Fernando Pinto, yo soy docente de línea de la carrera de Ilustración y tengo el agrado de presentar y moderar la charla de hoy de nuestro invitado, Víctor Peña. Esta es la tercera en una serie de charlas de Ilustración que hemos tenido este semestre. Continuamos este ciclo con Víctor, que nos va a contar su experiencia como ilustrador para producción de, preproducción de proyectos audiovisuales. Este ciclo de charlas ha sido dictado en su totalidad por exalumnos de nuestra institución con el fin de visibilizar la labor que han realizado una vez que han pasado por nuestra institución en el plano profesional. Hoy Víctor nos va a dar una charla de alrededor de media hora, 45 minutos y posteriormente vamos a dar paso a las preguntas que puedan tener todos ustedes, que las pueden ir dejando en el chat a medida que Víctor vaya haciendo la charla. Al final les vamos a dar un link para una encuesta que nos gustaría que llenaran para recoger las impresiones que tengan sobre la charla en pos de la constante mejora de estas actividades. Bueno, ahora les voy a contar un poco de nuestro invitado. Víctor es ex alumno de la carrera de Ilustración acá en Duocuse. Hoy se desempeña como ilustrador de preproducción para diversos proyectos audiovisuales. Trabaja mayormente con técnicas digitales y Víctor se ha desarrollado como artista de concept art, diseño de personajes, layout y color script para proyectos como las aventuras de Ogui Manpato, Lini Babas y los fantásticos viajes de Ruka, entre otros. Pueden encontrar el trabajo de Víctor en artstation.com slash vector. Víctor, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, ahí estoy. Bien. Vágan. ¿Tú cómo estás? Bien, dentro de todo, bastante bien. Bueno, damos paso a tu charla, Víctor, así que para que nos puedas contar cómo es tu trabajo. Sí, ya, va bien. Hola, me presento de nuevo. Mi nombre es Víctor Peña. Soy ilustrador, estudié en el Duoc y desde que crecí que me he dedicado casi exclusivamente al trabajo de la animación, pero no trabajo animando, por supuesto, porque soy ilustrador. Trabajo en el tema que es la preproducción, ¿vale? Así que hoy día les voy a contar de qué se trata todo este tema y cómo nosotros los ilustradores nos desarrollamos en esta área. Bueno, ¿qué es la preproducción? La preproducción es la primera etapa de una producción, sea de series, de películas, de lo que sea, incluso videojuegos. Es la primera etapa de una producción que sirve para planificar toda la obra, ¿vale? En esta etapa es donde se definen todos los elementos que serán parte del producto final. Entonces, en esta etapa es donde se hacen las preguntas de cómo se va a ver la serie, cómo va a ser la serie, cómo van a ser los personajes, etc. Yo creo que el concepto de preproducción es un poco confuso de entender si no entendemos las otras etapas de la producción, que sería la preproducción, la producción y la postproducción. Bueno, la preproducción, como yo ya lo había dicho, es todo el tema inicial de planificar lo que va a ir para producción. En la producción se utilizan los materiales que se definieron en preproducción y se trabaja con ello. En el caso de la animación es donde se anima propiamente tal. Y postproducción es la etapa donde ya está todo casi listo y se arma el producto para mostrarlo al público. En el caso de la animación, por ejemplo, preproducción sería la etapa donde uno define los personajes, los fondos, donde se escribe el guión, donde se consideran los tiempos, toda la etapa que viene antes de hacer la serie en sí, o película, o lo que sea. Y producción es donde se anima, donde se toman, por ejemplo, los personajes que ya se crearon en preproducción, se mueven, se integran en el fondo que ya se diseñaron en preproducción. Y postproducción sería tomar toda esta animación, convertirla en video, editarla, corrección de color, agregar música, todas esas cosas maravillosas que nos genera la tecnología moderna. Bueno, el concepto de preproducción, producción y postproducción, yo lo entiendo así como si fuera como para cocinar. Hay muchos ejemplos de cómo funciona en esta etapa. Pero yo creo que la mejor forma de explicarlo es como cuando uno va a cocinar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nuestra amiga está pensando en hacer subaypillas. Entonces la preproducción sería pensar en cómo se hacen las subaypillas. Necesito una receta, necesito utensilios, necesito una cocina, necesito los ingredientes, alguien que me ayude a cocinar si es que soy muy malo cocinando. Y la producción sería hacerlo, hacer las subaypillas con todas las cosas que logramos en preproducción. Podemos ver aquí, por ejemplo, que esta señora está muy contenta porque la gente de preproducción fue lo suficientemente eficiente como para entregarle todos los materiales que necesitaba para hacer una subaypilla. Y postproducción sería, ya cuando tenemos las subaypillas listas, les podemos poner, por ejemplo, ketchup, mostaza, palta. Y bueno, se la entregamos a la gente para que la coma, para que la consuma. Las podemos preparar para que sea más bonita, etc. Y es lo mismo en animación, ¿vale? En preproducción uno tiene que pensar todos los ingredientes que necesito para crear una serie. En producción se hace y en postproducción se prepara para ser consumido para el público, para ser visto en la tele, para ser visto en el cine, etc. ¿Qué regas son las subaypillas? Otro concepto importante para preproducción es la estética, ¿vale? Porque la estética es algo que se define en preproducción y algo súper importante que va a marcar como para siempre la obra. Si nosotros decimos que necesitamos una serie que sea con cierto tipo de estética, va a quedar así para siempre y se tiene que respetar. Entonces, en preproducción es el momento donde se tiene que proponer, ¿vale? Pero antes, ¿qué es la estética? La estética es un concepto un poco denso y es bastante complejo. Pero para nosotros los artistas y para la gente común y corriente, la estética es el cómo se ve algo. Es como nosotros relacionamos como una imagen. La estética también se refiere a lo bello, y a lo feo. Entonces, si nosotros vemos algo y lo encontramos muy bonito, podemos decir que está como, que es estético, que está estilizado. Pero no es el significado que siempre tiene. Como dije antes, también sirve, la palabra significa cómo se ve algo, más que si es bonito o no. Entonces, por ejemplo, si yo digo la estética de una fábrica, se me vienen a la mente muchas imágenes de cosas industriales, de cemento quizás, y no necesariamente tiene que ser algo bonito. Entonces, la estética trabaja con la belleza, obviamente, y podemos definir, por ejemplo, en el espectro de la belleza, podemos poner en un extremo lo bello y en otro extremo lo grotesco, lo feo. Y nosotros nos vamos moviendo por esta escala todo el tiempo. En nuestro día a día vemos cosas feas, vemos cosas bonitas. Y yo creo que lo importante es saber que algo sea feo no quiere decir que sea malo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en algunas series que, específicamente las series que no son actuales, por ejemplo, la serie de los noventas, como Rugrats, los Rocket Power, o incluso Rennie Stimpy, como que apuntaban a una estiga un poco más grotesca, como más desordenada, como que las líneas no eran muy limpias, y eso era bacán, porque era como un, era propósito, ¿vale? Y, claro, también hay series que son bellas, que están producidas con esta visión de ser algo bonito, de ser alguna experiencia como linda, que se pueda disfrutar. Entonces, en el momento de la preproducción de alguna serie, aquí es donde se define qué tipo de estética queremos para una serie. Queremos que sea un poco más fea, que la línea sea grotesca, pero que la forma sea bonita, o al revés, que la forma sea bonita, y la línea sea fea, creo que dije lo mismo. Ustedes me entienden. Y así se puede ir jugando. Otra de las cosas que también influyen mucho en la estética es el nivel de abstracción que puede tener una imagen, ¿vale? Al igual que antes, también tenemos una especie de espectro, donde en un extremo está lo figurativo, que es lo más realista, y por otro extremo está lo abstracto, que ya se aleja mucho de la realidad. Y en el arte, en todo tipo de arte, siempre hay productos que están en este espectro y que se van moviendo, ¿vale? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un gato. En el ejemplo abstracto podemos ver que el gato aún tiene orejas, por ejemplo, aún tiene una cara, tiene patitas. Entonces, totalmente abstracto no es, ¿vale? Aún está cerca de lo que es figurativo. Porque podemos entender que es un gato. O al menos si alguien nos dice que es un gato, yo digo, bueno, claro, es un gato. Porque si lo veo así, de la nada, no sé qué. Pero claro, tiene elementos de un gato. En cambio, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en arte que es ya totalmente abstracto, uno no puede reconocer nada. Aunque te digan como, oye, ¿sabes que eso es un gato? Y tú dices, no, eso es mentira, son puras manchas. Eso ya sería como lo último en abstracción. Y en figurativo tenemos otro gato, que claro, se entiende que es un gato, está mucho mejor representado de manera como fiel a la realidad que el gato de Picasso. Pero aún así nosotros sabemos que es una pintura, ¿vale? Porque hay algunas cosas que están estilizadas, por ejemplo, los trazos de los valores de la pintura, algunas formas que se desvanecen un poco. Nosotros vemos a este gato y sabemos que es una pintura, ¿vale? Entonces, totalmente figurativo tampoco es. También está un poquito entre lo abstracto. Entonces, con estos dos ejemplos yo quería mostrarles que, claro, que no todo es abstracto y figurativo. Siempre, no es como blanco y negro, siempre hay una escala de grises que es como infinita. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera un gato extremadamente figurativo, le saco una foto a un gato, ¿vale? Eso sería ya como lo más realista. No hay nada más real que un gato. Un gato en sí mismo. Entonces, esto también se aplica mucho a la estética de la serie. Entonces, cuando las cosas son más abstractas, tienden a ser más infantiles. Porque las formas limpias y los colores exagerados suelen ser más llamativos para el público infantil. ¿Vale? Los niños suelen estar en entornos donde todo es así. Por ejemplo, nosotros pensemos en jardines infantiles. Por ejemplo, hay como letras, hay como adornos en las paredes. Y todos siempre son súper abstractos. No son súper reales. Por ejemplo, si hay algún dibujo de una flor en un jardín infantil, no va a ser una flor hiperrealista. Va a ser una flor más abstracta, con colores que quizás no existen. O sea, que no existen en una flor, como si fuera de todos los colores. Que es un tipo de exageración. Aquí, por ejemplo, puse varias series que son gringas todas, creo. O sea, no. Obviamente no. Y claro, los ordené entre más a la izquierda, más abstracto. Y entre más a la derecha, más figurativo. Entonces podemos ver que también uno puede ver como el público de la serie por la estética que tiene. Por ejemplo, Tod World es una serie que es súper abstracta. Una figura muy simple. Y los colores están súper saturados. Como que esos colores no existen en la realidad. ¿Vale? Eso es una estilización. Es una decisión estética de exagerar los colores. Por ejemplo, hay un perro ahí que es de color rojo con azul y amarillo. Eso no pasa. Entonces, claro, eso es una decisión estética que se tuvo que tomar en preproducción. Decir como, oye, quiero que el perro sea una exageración de un perro. ¿Cachai? Pero que a la vez sea súper abstracto. Que sea súper fácil de entender. Entonces, logramos tener una serie con protagonistas, con colores muy saturados. El protagonista es de color azul, que obviamente también es una exageración. Y luego tenemos, por ejemplo, Clarence, que es una serie que también es súper abstracta. La forma de los personajes es muy geométrica, es muy limpia. Pero aún así tiene más detalles que Todd Ward. Se pueden entender cosas como, por ejemplo, las manos, el pelo. Hay un poquito de trabajo de textura. Esto ya apunta un poco más a lo articulativo, pero sigue siendo muy abstracto, muy estilizado. Y este es el tipo de estética que tienen las series hoy en día. Que son bastante limpias. Y están hechas más que nada para que sea fácil de producirlas, ¿vale? Luego tenemos Primal. Que, claro, tiene también una estilización bastante fuerte. Pero, a diferencia de las otras dos, son líneas más angulares. Que hablan también más de una especie de agresividad. Unas sombras que también, la luz también se puede estilizar. Por ejemplo, es unas manchas negras. No hay manchas negras en la realidad. Tendría que ser una luz demasiado fuerte. Todos son decisiones, claro, como había dicho, que se toman en reproducción. Y los últimos dos ejemplos son los más realistas de los que están acá. Siendo, por ejemplo, esta película de Sato Chikon. Mucho más estilizada en temas de proporciones, más que otra cosa. Y este corto de Dan Roth. Que prácticamente apunta totalmente a lo figurativo. Como ya no estilizar absolutamente nada. La luz que está ahí es luz real. No es, por ejemplo, como la de Primal, que es un manchón negro. Así que, bueno, así es como funciona la estética. El tema de lo figurativo, lo abstracto, lo feo, lo grotesco, lo bello. Son conceptos que uno tiene que trabajar como ilustrador para empezar a proponer. Uno llega a una serie y no hay nada. Y uno lee el guión. Y los directores siempre tienen una idea en la cabeza. Y te dicen, siempre te dicen ejemplos. Te dicen, quiero que mi serie se vea como hora de aventura. Ahí tú tienes que empezar a estudiar hora de aventura y decir, claro, la estética de esta serie es como, es un poco abstracta, es suave, tiene como muchas curvas, no es muy angular. Y los fondos son también colores planos. Entonces, uno tiene que hacer ese proceso siempre dependiendo de la serie, de lo que quiera el director, de la edición. Uno también puede proponer, por ejemplo. Así que les voy a mostrar ahora ejemplos de mi experiencia como trabajador. Así que, veámoslo. Bueno, en las aventuras de Wu, Manpato y Rena, es una serie obviamente basada en el cómic de Temo. Y esta serie tiene algo en particular, que lo primero que se hizo fue diseñar los personajes. Y los personajes se diseñaron pensando mucho en la animación actual. Porque el cómic es súper antiguo, no recuerdo exactamente de qué década es, pero es muy, muy antiguo. Y son diseños que son más como Hanna Barbera. Como ese tipo de estilización. Entonces, eso no pega mucho hoy en día. Y el público objetivo de esta serie era un público infantil, que están acostumbrados a ver el Cartoon Network en Nickelodeon, por ejemplo. Entonces, traer una serie con una estética muy antigua, que es generalmente una muy mala idea. Porque no pega mucho, no llama la atención. De hecho, causa un poco de rechazo. Así que, claro, teníamos los personajes. Por ejemplo, pueden ver los personajes allí abajo, que son muy redonditos. Línea limpia, como las series de ahora. Una estética un poco alejada del cómic. Así que, a partir de los personajes, tuvimos que diseñar los fondos. Porque, claro, no podemos tener un personaje así, con fondos súper realistas. Sería un poco extraño. A menos que sea el propósito de que se vea extraño. Por ejemplo, Gumball, el maravilloso mundo de Gumball, trabaja mucho con eso. Que hace personajes que son súper limpios y los pone como en fondos muy realistas. Y da como una sensación... Se ve bacán. Es una propuesta estética muy interesante. Y es muy icónica de ellos. Ahora, cada vez que alguien intenta hacer algo similar, siempre recuerda a Gumball. Entonces, son como, no sé si pioneros, pero sí fueron los que lo popularizaron. Entonces, nosotros, claro, obviamente no podíamos hacer eso porque, uno, el presupuesto es distinto. Y dos, es más trabajo del que uno puede hacer con un equipo nacional. Entonces, bueno, tuvimos que diseñar los fondos, tuvimos que simplificarlos. Por ejemplo, el screenshot que está abajo es un screenshot de la serie. De la serie ya lista en un capítulo, en un frame del capítulo. Y pueden ver, por ejemplo, que las plantas son súper... Son formas geométricas, no son representaciones como muy fieles a la realidad. Por ejemplo, el agua es un manchón. Las nubes son muy cartoony. Así que ese fue como el producto final. Como para relacionarlo un poco con los diseños de personajes. Y bueno, aquí, como creo que ya leyeron, dice Color Script. El Color Script es una guía de color que se hace en preproducción. Y es para que la gente que pinta los fondos o para la gente que compone, para ver como los colores, más que nada. Entonces, claro, aquí yo, por ejemplo, pinté a Rena y a Mampato jugando en el lago con estos flamencos mutantes. Y no solamente sirve para definir color. También sirve para definir como el sentimiento que uno quiere como entregar. Va de la mano con el color, obviamente. Pero también uno de los propósitos es entregar como ese sentimiento que tiene la escena. Entonces, cuando uno pone el Color Script de una serie como todas ordenadas. Uno solamente por los colores puede ir cachando más o menos qué está pasando en la película. Si es como mucha acción, si es como una escena romántica, una escena más tranquila. Esta escena en particular era bastante tranquila. Entonces, colores pasteles, colores como no muy llamativos. Lo más llamativo de eso es lo flamenco. Y algo que se puede, por ejemplo, ver en el producto final. Donde hay demasiado, mucho ambiente que es como un azul, como pastelado. No es súper saturado como el flamenco en sí. Acá hay otro ejemplo que es de noche. Están dentro de una cueva. Entonces, claro, se necesitaban los colores para pintar los fondos de noche. Porque la interpretación de noche de un artista a otro cambia un poco. Hay artistas que pintan la noche muy azul. Hay otros que las pintan mucho más grises, como más oscuras. Entonces, con el Core Script todos pintan con los mismos colores. Entonces, ya tenemos en el producto final, todos los fondos son coherentes. Con un coherente entre sí, no voy a estar viendo la serie. Y va a haber una escena como una noche azul y después pasa una noche como rosada. Para esto sirve el Color Script. Acá hay otro. Bueno, como ven, hay muchas cosas que van cambiando durante la producción. Por ejemplo, en el Color Script todos los elementos que estaban atrás en el fondo eran más oscuros. Pero ya cuando estábamos haciendo la serie, eso no gustó mucho porque todas estas cosas son propuestas al fin y al cabo. Y como propuestas se pueden rechazar, se pueden desechar totalmente. Entonces, claro, uno de los cambios era hacer que los árboles fueran un poco más claritos para que se notaran que son árboles. Y para que se notara también que estaban como en un lugar con mucha luz, que no era un bosque tan tan denso. Aquí hay otros ejemplos de Color Script. Y claro, como les comentaba, sirve también para hacer como el sentimiento de la escena. Por ejemplo, yo puedo ver que aquí en la primera es un sentimiento como más calmado, como de mirar todo el panorama. En el segundo hay una intención, hay una acción que está sucediendo y los colores que están ahí ayudan a acentuar, a exagerar la situación. En el tercero hay mucho caos, colores azules como frío. Y en el último, claro, son colores más amplios que llaman un poquito más al mismo sentimiento que hay en el primero, que es como para ver como algo más amplio, como ver un fondo desde lo lejos. Entonces yo recuerdo que cuando yo estaba pintando los fondos tuve que usar esto para sacar los colores. Por ejemplo, cuando estaba pintando las casas encima de los árboles, miré mucho el primer Color Script que está acá y sacaba de ahí mismo el color de los techos. Entonces todos teníamos los techos de las casitas de los mismos colores. Y eso fue una propuesta. Obviamente basada en el cómic, pero los colores del cómic son distintos, son un poquito más como amarillos. Bueno, este del cómic es súper antiguo. Entonces la tinta que se usa es súper saturada y mucho negro. Algo que no se iba a pasar muy bien a la animación. Especialmente porque queríamos hacer una animación que fuera similar a lo que ven los niños hoy en día. Entonces hacer algo así hubiera sido muy experimental y quizá no hubiera concordado mucho con el público al que queríamos llegar. Entonces tuvimos que modernizar. Modernizar la serie y modernizar los fondos. Incluir un poquito más de color. Respetamos algunas cosas. Por ejemplo, en el cómic las montañas eran rosadas. Pero no es que sean rosadas, sino que se ven rosadas. Es como yo creo que Temo usó la tinta que tenía a la disposición y un color clarito era claro, como una especie de rosada. Entonces nosotros lo usamos así literalmente como para evocar eso. Pero claro, al fin y al cabo es una propuesta estética. Y abajo podemos ver cómo resultó un árbol, por ejemplo, que es súper angular. Tiene como estos detalles de la... como una simplificación de las hojas. Pero no son todas las hojas. Por ejemplo, en el cómic podemos ver arriba que hay un árbol que... Claro que tiene todas las hojas dibujadas y eso para una serie no sería muy buena idea. Estaríamos como dos días pintando un fondo. Y claro, eso no pasa. No es buena idea. Lini Babas es una serie infantil. El público de Lini Babas es mucho más pequeño que el de Manpato. Es como una serie preescolar. Y bueno, trata de una niña que tiene un amigo caracol y visitan una plaza. Y en la plaza encuentran bichito, animal y todo. Cada capítulo es un animal distinto. La serie tiene dos temporadas. Y creo que las dos están en la página del CNTV. La de Manpato también, si es que la quieren ver. Y claro, esta preproducción es de la tercera temporada. Que todavía no sale. Entonces, la diferencia de la tercera temporada con las primeras dos. Es que las primeras dos corrían en una plaza. Y hasta ocurren en una playa. Entonces, ahí tenemos problemas. Porque, claro, no estaba definida una playa. Así que ahí vino el trabajo de ilustrador. O sea, yo. A proponer cómo podría verse una playa en el universo de esta serie. Entonces, para poder proponer algo que es parte de un universo como estético. Hay que entender la estética a la que corresponde. Por ejemplo, acá en el fondo que ven abajo. Eso es de las primeras dos temporadas en la plaza. Claro, se puede ver que las formas son súper redondas. No hay texturas. Es solamente degradados. Los colores son un poco saturados. El cielo es muy chillón. Las nubes tienen esta... Son como ondas. Así que intenté traspasar eso a una playa. Por ejemplo, los árboles tienen como unas líneas que los rodean. Y esas líneas ahora rodean las rocas. Entonces, siento que pertenecen como al mismo universo. Las nubes también las traspasé. Los colores saturados. El cómo se trata la Tierra. Etcétera. Entonces, claro. Esta fue mi propuesta. Y se cambiaron varias cosas. Las nubes se desecharon. Ahora son unas nubes redondas. Pero, claro. Son cosas que no puedo mostrar. Porque me podrían denunciar. Porque es parte de la producción. Esto es preproducción. Es muy normal que en preproducción uno proponga algo. Y que eso vaya cambiando. Y que al final el producto sea muy distinto. Tengo más ejemplos de eso adelante. Para que conversemos de todos los cambios que puede pasar en diseños. Para llegar al producto final. Pero es súper normal. Y de hecho, se espera que sea así. Se espera que se cambie. Porque, bueno. Para eso está la preproducción. Para decidir si te gusta o no. Para saber si uno va bien encaminado a lo que uno quiere. Esto, por ejemplo. Eran árboles que había diseñado para la tercera temporada. Como esto pasa en la playa. No hay árboles. Entonces, habrían árboles como muy al fondo. Muy de lejos. Cuando se mire hacia la tierra. No hacia la costa. Entonces, yo diseñé estos árboles con eso en mente. De que se verían desde muy lejos. Y, claro. Por eso no tienen muchos detalles. Por eso son formas más o menos simples. De lejos se ve como una masa más que árboles. Y, claro. También fueron diseños que al principio funcionaron. Pero después se desecharon. Así que ahora hay otro tipo de árboles que tampoco puedo mostrar. Pero estos son los primeros. ¿Vale? Así como tengo muchos árboles también. Tengo, por ejemplo, muchas piedras. Muchos props. Los props son elementos que no están completamente animados. Pero son como... Son parte de la animación. Por ejemplo. No sé. Si un personaje toma su celular. Su celular sería un prop. ¿Vale? Entonces, yo lo dibujo. Y ellos solamente lo mueven. No tienen que animarlo. Esto es Carta Pratt. Carta Pratt es un cómic de Pablo Monreal. Que se está trabajando en una serie. Así que esto es un... Lo que yo hice aquí fue un color script. Lo mismo que me empato. Para el teaser. ¿Vale? Entonces, por ejemplo. Podemos ver también. Hay mucha intencionalidad en los colores. Y aquí hay un poco más de libertad. Porque, por ejemplo. En Manpato teníamos que ver mucho los cómics. Pero acá... No había un cómic de... Bueno, claro. Había un cómic. Pero no tenía colores. Así que era como más... Un poquito más libre. ¿Vale? Entonces, yo aquí específicamente usé mucho la luz. Para hacer énfasis en cosas. Por ejemplo. La luz en el panel que está más bajito. Donde está el tipo de espalda. La luz la usé para acentuar cosas que hay en la pared. ¿Vale? En donde está tomando el teléfono. La luz como que pasa por el teléfono. Como para darle como un poco más de... De interés. De hacerlo más interesante. Por ejemplo. Cuando está lloviendo abajo. Está todo súper poco saturado. Decepto el paraguas. Como para generar un foco de atención. Todas esas cosas se hacen en el color script. Y los color scripts son súper comunes en todo. No solamente en la animación. En las películas también pueden tener color script. Porque necesitan saber qué colores va a tener la escena. Si necesitan grabar una escena, por ejemplo, en el atardecer. Hay películas que se preocupan mucho por su estética. Y necesitan generar como... ¿Cómo se llama esto? Como escenografía. Necesitan generar escenografía que tenga los colores que necesitan. Y los colores los hagan, obviamente, del color script. Así que... Claro. El color script es algo súper importante. Y, por último. Les voy a presentar... Motoboy. Motoboy también es un... Está en producción. Al igual que Carta Pratt y Linea Bass. Y también es un teaser. La diferencia de esto... De esta serie y de todas las demás. Es que esto es 3D. Toda la serie va a ser en 3D. Pero... Necesitan algo de qué trabajar. Y ahí entran nosotros los ilustradores. Para empezar a definir cosas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, diseñé los personajes. Porque así la persona que esculpe en 3D. Tiene un modelo para empezar a esculpir. No tiene que esculpir nada desde cero. Inventar un personaje en la marca. Eso no es una muy buena idea. Así que con esto ellos lo pueden hacer. Entonces, para llegar a los personajes. Uno tiene que hacer... Muchas propuestas. Eso es lo que yo había dicho antes. Claro. A mí me habían dado una imagen como de un abuelito. Me dijeron. Como queremos que sea un abuelito. Y queremos que tenga como... Esta cara que se parezca como al... Al pirinoli. O algo así. Ya no me acuerdo. Entonces, claro. Yo vi muchas fotos de abuelitos. Y yo dije, ya lo voy a exagerar un poco. Porque la propuesta estética de Motoboy. Es que va a ser un 3D muy realista. Pero con formas un poco exageradas. Por ejemplo, un poco más cartoon. Entonces, es como una mezcla de los dos. Así que, claro. Yo empecé a bosquejar a abuelitos. Como con toda la estructura facial. Como entre realista. Entre cartoon. Y algunas propuestas son más exageradas que otras. Otras son más realistas. Entonces, así cuando el director ve todas las propuestas. Dice, ya. Me gusta que sea un poco más estilizado. Me gusta que sea un poco más real. Para eso sirve esta etapa. Como para empezar a decidir. Para empezar a definir. Y claro, cuando ya se decidieron por el diseño del protagonista. Falta decidir también la ropa que va a usar. La ropa también es importante. La ropa también cuenta un poco de cómo es el personaje. Aquí también hay varias propuestas de ropa. Ninguna quedó. Pero la que más se parece al final. Es la de la derecha. El que está más a la derecha. También hay propuestas de colores. Cómo se va a ver. Como en general. Y la rotación. La rotación también sirve para. Entender. Cómo se vería el personaje desde cada ángulo. Y para alguien que lo va a. Modelar en 3D. Es súper importante saber. Cómo se va a ver desde cualquier ángulo. Y aunque no se modela en 3D. Igual es importante. Porque cuando uno está animando. Los personajes se mueven para todas partes. Y cuando uno. A veces hay conversaciones. Y el personaje está de la espalda. Y si la espalda no está diseñada. Hacerla en la marcha. Tampoco es buena idea. Porque quizá otro artista la haga de otra forma. Y el personaje va a empezar a cambiar. Por toda la serie. Y la idea es que sea el mismo. Aquí hay otro personaje. También tiene su rotación. Y también tiene toda su exploración. A mí me dijeron como. Que era mucho Laura en América. Así que con gusto lo vi. Me di todos los capítulos. Así que tuve que diseñar a esta presentadora. Que es como latinoamericana. Muy doctora Apolo. Así que intenté como representar eso en un personaje. Que es lo que ellos querían. Uno siempre tiene que hacer mucha investigación. Al momento de diseñar cualquier cosa. Aunque eso significa ver como cinco temporadas de Laura en América. Y entornos. Los entornos del corto. Como ya habrán imaginado. Hay un set de televisión. Si tenemos una presentadora. Y tuve que diseñar uno. Los sets de televisión son súper entretenidos. Son como maquetas. Son súper bonitos. Pero no hay mucha información de sets de televisión. En internet. Entonces tuve que ver muchos programas. E intentar entender cómo funcionan. Tienen como varias entradas. Bueno. Ahí hice mucha. Anoté. Para qué sirve cada lugar del set. Porque claro. Todo lo que uno diseña. Tiene que tener un propósito. Por algo se llama diseñar. Entonces. Claro. Aquí va a ocurrir la acción. Del set de televisión. Si está bien definido. Después no salen problemas en el futuro. Por ejemplo. De decir. Como. Necesito animar. Una entrevista. ¿Dónde hago una entrevista? En el set. Entonces quizá yo en el futuro. Voy a tener que corregir esto. Y agregar una zona de entrevista. Entonces. Yo me adelanto a eso. Y le incluyo una zona de entrevista. Entonces. Para eso también sirve el guión. Si uno lee el guión. Sabe lo que va a pasar. Entonces si yo sé por ejemplo. Que van a tener invitados en el programa. Tengo que hacerle una entrada para invitados. Así que. Suena obvio. Pero no es tan obvio. No es tan obvio. Y uno. Siempre se le pasan cosas. Y al final. Están en producción. Y dicen como. No diseñaron tal cosa. Y uno tiene que volver. Algo regio. Bueno. Aquí hay unos ejemplos. De cómo se vería esto. En 3D. Lo pinté. Son distintos ángulos del set. Lo pinté. Como intentando. Definir luces. Por ejemplo. Hay unas lámparas por ahí. Quería definir también. Los colores del. Del set. Para que se vieran. Un poco más real. Para que la gente. En 3D. Que tenga que modelar esto. Sepa. Que. Por ejemplo. Que las plantas. Tienen esa textura. Que tienen ese color. Que hay unas luces por ahí. Por allá. Que interactúan con el entorno. Bueno. Para eso hice yo esto. Como para verlo un poco más real. Antes de empezar a. A esculpirlo. Como el tener una guía. Ayuda muchísimo. Y también. Facilita mucho el trabajo. Aquí hay otro entorno. Que es una estación de gas. Estación. No. Eso es como muy gringo. Es una gasolinería. Gasolinera. Una bomba de benzina. Whatever. Ustedes me entienden. Bueno. Este lugar. Si uno ve como en la calle. Como. Estas bombas de benzina. Todas generalmente tienen techo. Pero esta. En específico. A mí me dijeron que diseñara una. Que estuviera como en medio de la nada. Como en un desierto. Y le iba a usar el personaje que era el abuelito. Y el abuelito. Su particularidad. Es que él. Anda como en una moto. Que tiene como una bolsa. Trajes como el viejo del saco. Y la bolsa gigante. Es increíblemente grande. Entonces. No iba a caber. Si le ponía techo. A toda esta instalación. Entonces tuve que sacarle el techo. Y era algo que yo no me había dado cuenta. Hasta muy tarde. Yo tuve que diseñar todo de nuevo sin techo. Hay muchos detalles que uno se les va. Y lo vuelvo a recalcar. Por eso es importante la preproducción. Porque si yo. Se me hubiera pasado ese detalle. Y yo hubiera estado en producción. Haciendo. Modelando este. Todo esto. Hubiera gastado mucho tiempo. Modelando el techo. Y después me hubiera dado cuenta. De que claro. No cabe el personaje. Y hubiéramos tenido que. Borrar alguna escena. O hacer todo de nuevo. Y se pierde mucho. Mucho tiempo. Aquí está la. La estética. Del. De esta bomba de benzina. Que está como medio abandonada. Entonces como está abandonada. Claro. Yo le puse como una. Unas texturas como de tierra. De óxido. También hay algunos grafitis por ahí. Hice por ejemplo esa. Esa vitrina. Hay una versión que tiene graffiti. Y hay una versión que no tiene graffiti. Entonces ahí el director ve cuál es la que le gusta más. Si no le gusta ninguna. Eso también es válido. Hay un pequeño sketch en la esquina. Que dice cómo funciona. Ahí está. Donde está la manguera de gasolina. Porque son todas las cosas. Todo se tiene que definir. Todo, todo, todo. Porque en la producción uno va a animar. Entonces si hay cosas que no están definidas. Va a ser un problema. ¿Vale? Si yo por ejemplo no. No defino dónde está la manguera de gasolina. Y después los animadores la van a poner en cualquier parte. ¿Vale? Y va a ser un problema. Los animadores van a decir. ¿Dónde pongo esto? Y no va a haber una respuesta. Entonces claro. Son detalles muy pequeñitos. Pero que son importantes. Y bueno. Y esta es la pintura. Que hice como metiendo todo. Y al igual que las pinturas que había hecho para el set de televisión. Esto ayudó un poco a ver cómo se vería en 3D. ¿Vale? Por ejemplo. Está ahí la máquina expendedora. Están las mangueritas conectadas al techo. Y en primer plano tenemos la moto. Con la bolsa gigante. Y claro. La bolsa era tan grande que no la podía poner la ilustración. Así que simulé su grandiosidad. Con la sombra que proyectaba. Así que con la sombra podemos ver que claro. Es gigante e inmensa. Y no. No hubiera cabido si se hubiera hecho. Bueno. Como resumen. Creo que quedó claro. Al menos eso es lo que creo yo. Que la preproducción es súper importante. Para que después no existan problemas. Se define inmediatamente la estética de una serie en la preproducción. Es una buena planificación para el futuro de una serie. Si una serie, película, videojuego, lo que sea. Tiene una muy buena preproducción. Probablemente tenga una buena producción y una buena postproducción. Y claro. Nosotros los ilustradores no somos animadores. Tampoco sabemos 3D. Pero sabemos dibujar. Y eso es suficiente para empezar a... ¿Cómo se dice? A generar... A materializar las ideas que... Que el director quiere. Que como para empezar a ver un poco más real un proyecto. Uno puede pensar, por ejemplo, un personaje. Pero es muy distinto pensar en un personaje. Que verlo dibujado. Así que es un trabajo bastante entreno mío. Y es un poco difícil igual. Uno tiene que tener un poco de paciencia. Así que... Eso. Creo que ahora va a haber como un espacio de... De preguntas. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias, Víctor. Estás genial la pega. O sea. Yo me acuerdo de tus trabajos cuando estabas en el dúo. O sea. Ya eran buenos. Y estos son increíbles. Así que bacán. La gente está tirando hartos halagos por el chat. Así que bacán. Sí. Pueden ir tirando sus preguntas en el chat. Por mientras vamos a conversar un poquito con Víctor. Seilo, yo te quería preguntar antes de partir. ¿Cómo entraste tú al mundo de la preproducción audiovisual? Desde que egresaste al dúo. Lo que sea. ¿Cómo ha sido tu camino para entrar en esta industria? Fue un poco fortuito porque solamente di... Mi primera pega fue en Manpato. Entonces, cuando yo entré ahí, solamente di como un anuncio de estos que andan por ahí como por redes sociales. Como envía tu portafolio y trabaja o se necesita ilustrador. Y yo solamente mandé. Y claro, me contactaron y de ahí que empecé a trabajar. Y el mundo de la animación es súper pequeño. Es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces, siempre te andan como recomendando. Entonces, si tú trabajas en una serie, es muy probable que te vuelvan a llamar para otra. Entonces, así fui yo de estudio en estudio. Y claro, entonces ahora me recomiendan en todas partes. Bastante chico del mundito. Y como cada proyecto en el que tú trabajas, tú hablaste harto del proceso de trabajo, de la creación de los bocetos y después la aprobación y después las correcciones. Entonces, ¿cuánto puede durar un proyecto en los que hay trabajado? Uy, a ver. Eso es complicado porque depende harto de la serie. Si hay series que tienen muchos detalles, por ejemplo, Motoboy. Claro, todo el proceso de preproducción es súper grande. Un par de meses, como solamente en preproducción, nada de producción. Y también depende también del tipo de proyecto. Porque si es, por ejemplo, una película, la preproducción de una película sería un poco más extensa que el de una serie. Y también depende mucho si es algún tipo de teaser. Porque, por ejemplo, Motoboy es un proyecto que todavía ni siquiera se sabe si va a tener producción. Porque aún se está postulando. Entonces, cuando uno postula proyectos, generalmente no hay tantas cosas que diseñar como si fuera el proyecto real. Entonces, depende harto, depende mucho. Pero generalmente, yo creo que menos de un mes, imposible. Imposible menos de un mes para cualquier tipo de producción. Genial. Ahí están apareciendo algunas preguntas en el chat. A ver si nuestro querido director nos las tira por abajo en el GC. Lars pregunta, tiene dos preguntas. La primera, ¿qué plataforma, o me imagino que software, se refiere, usas para crear las ilustraciones que hacen los diseños? Y si sientes que como diseñador gráfico se puede trabajar como ilustrador. O sea, dos preguntas hacia Lars. Ya. Primero, hola. Hola, Lars. Hola, Lars. Plataforma. Generalmente uso Photoshop. Últimamente he usado Procreate, que es un software para el iPad. Pero yo creo que cualquiera, cualquiera sirve. Porque en preproducción siempre uno entrega cosas que son como sketch. Y es muy poco común que uno entregue ilustraciones súper pintadas y con mucho detalle. Entonces, cualquier software de dibujo sirve cualquiera. Estoy seguro que cualquiera puede hacer la pega. Incluso dibujando en un cuaderno puedes hacer preproducción. Yo me acuerdo que trabajé en la producción de una película e hice muchos diseños en una croquera. Y las escaneaba y las mandaba. Entonces, claro, cualquier cosa. Y la segunda pregunta era... ¿Si sientes que como diseñador gráfico se puede trabajar como ilustrador? Sí, por supuesto. Totalmente. Si tú tienes aptitudes para dibujar, para crear independiente de lo que sea, puedes trabajar como ilustrador en preproducción. De hecho, en diseño te enseñan muchas cosas que te sirven para generar cosas bonitas. Por ejemplo, diseñar objetos. Yo creo que un diseñador podría estar un poco más capacitado para diseñar, no sé, locaciones, objetos. Incluso logos. Logos que sirven dentro de la misma producción. Pero no deberías tener ningún problema si es que te quieres dedicar a eso. Así que, adelante. Bacán. Bacán. María Camila Ordeñas nos pregunta ¿Cómo lo haces para elegir la paleta de color ideal para lo que vas a hacer? ¿Y qué debías tener en cuenta a la hora de hacerlo? Ya. La paleta de color se elige... Si tú entiendes el color, es un poco más fácil elegirlo, ¿vale? Por ejemplo, hay toda la teoría del color que dice de cómo funcionan los colores como al lado de uno o de otro. Te recomiendo mucho estudiarlo porque si uno no sabe muy bien cómo funcionan los colores, tampoco sabe qué mezclas hacer. ¿Vale? Por ejemplo, los colores muy saturados no funcionan muy bien con otros colores saturados. Hay muchas variaciones de saturación que uno tiene que saber que existen y qué cosas usar, qué cosas no usar. Y todo eso te lo da como la teoría. También hay un poco de intuición porque uno igual, aunque sepa o no sepa, uno puede decir o esos colores son bonitos o son feos. Pero para llegar a esos colores, claro, uno igual puede hacer mucha experiencia. No es tan robótico tampoco como leer mis libros de teoría y decir, oh, ahora tengo la capacidad de crear cualquier cualquiera. Uno igual va, uno igual elige un grupito de colores y dice como, quiero que sea, claro, uno lo elige como pensando en el propósito que quieres expresar. Por ejemplo, no sé, tristeza. Y uno empieza a buscar los colores que se asocian con la tristeza, por ejemplo, el azul, los grises. Entonces ya tienes dos colores, ¿cachai? Y ahí tú empiezas a jugar con ello, empiezas a agregarle, a quitarle. Y con toda la teoría que te dije que puedes leer, vas a saber exactamente qué se ve mejor al lado, qué se ve peor, ¿cachai? Pero eso, siempre hazte la pregunta de qué quieres expresar y qué colores te evocan ese tipo de emociones. Una pelea, quizá rojo, amor, rosado, ¿cachai? Y de ahí ya tienes una base para empezar a trabajar y ahí puedes empezar a experimentar. Genial, genial. Ahí de nuestra directora Andrea Margossini dice que tu trabajo es increíble, Víctor. Así que, tremendo. Muchas gracias. No sé si nos queda alguna pregunta. Sí, ya. Ah, la Escuela de Diseño y Comunicación de Dubocuse. Pregunta. ¿El trabajo que tú haces, lo haces de manera freelance? ¿O tienes algún contrato con alguna productora en específico? ¿Cómo lo manejas? Ambas. Sí, lo hago ambas. He trabajado en series como freelance, he trabajado en otras producciones como ya en contrato, voy a oficina, todas esas cosas como mi fifí. Y también, claro, también trabajo en casa. Ahora con todo el tema de la pandemia es más fácil encontrar pega freelance. Pero incluso ahora, con pandemia, también estoy, por ejemplo, trabajando con contrato. Pero, de hecho de todo, de todo un poco. Así que, ambas. Ambas funcionan bastante bien. Ya. ¿Eso va de la mano un poco de cuánto dura el proyecto? Sí, hay proyectos más fugaces que otros. Por ejemplo, yo hace poco tuve que hacer la preproducción de un videojuego y los diseños eran muy simples, eran muy, muy abstractos. Y eran colores muy limitados. Entonces, claro, trabajé como en un mes en eso, un poquito más de un mes. Entonces, y también era algo para proponerlo para algún tipo de fondo. Entonces, no tenía que hacer la preproducción de todo el juego. Es decir, era como una parte nomás. Entonces, claro, ahí no salía, salía mucho mejor que fuera freelance. Trabajar como por pedido. Perfecto. Genial. Ya, ya estamos casi en la hora. Antes de terminar, nos gustaría, nos contaran un poquito dónde te puede encontrar la gente. Si hay alguien que se quedó con dudas, que te pudiera mandar un mensaje o algo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Yo en Instagram lo uso como Toxipleto. No sé si cacharon, pero me gusta mucho comer. Es Toxipleto con X, Toxipleto, como completo pero tóxico. Así estoy en Instagram. Me pueden preguntar cualquier cosa. Yo no, quizá me veo pesado, no sé, pero siempre intento responder cualquier cosa que me quieran preguntar. Aunque ustedes crean que es algo tonto, me lo pueden preguntar igual. No pasa nada. Y bueno, esa es la plataforma principal que uso. La otra sería ArtStation, pero lo uso más como portafolio, que sería Vector con V y con dos T y con una K. Vector. Claro, eso lo uso más de portafolio. Entonces, si me envían mensajes por ahí, quizá no lo vea como en varios días. Pero si me hablan por Instagram, probablemente le hable al tío. Así que, sin vergüenza, sin pena, sin nada. Nada, genial. Bueno, ahí nuestro querido director dejó la encuesta para que nos puedan contestar. Se van a demorar poquito para saber qué les pareció la charla y cómo podemos mejorar las próximas que hagamos. Aparte de eso, Víctor, bueno, han habido mucho elogio en el chat de tu trabajo. Genial, súper buena pega. Y tú actualmente estás trabajando en proyectos que no nos puedes contar, ¿no es cierto? Sí, de hecho, yo tenía mucha ilusión de mostrarles más cosas, pero es como ilegal mostrar eso. Me pueden demandar. Evite momento. Claro, sí. Ese es otro detalle que se me olvidó comentar. Que generalmente la preproducción no se ve. Es algo que la gente no ve. Si tú ves una película, una serie o juegas algo, tú siempre vas a ver el producto final. Pero hay una preproducción gigante detrás de todo, de todo. Y eso siempre se mantiene muy en secreto. No sé por qué. O quizá no hay ningún tipo de propósito de mostrar la preproducción. Pero, claro, todo tiene su preproducción. Así que había muchas cosas que les quería mostrar, pero claro, no. Eran proyectos que ni siquiera me dejan revelar los nombres todavía. Hay unas películas por ahí que ni siquiera saben si se va a llamar así. Me hubiera gustado mostrar, pero, claro, no se podía. De nada. Bueno, en todo caso, lo que nos mostraste está genial. Así que, nada, de parte de la Escuela de Diseño, de todos acá en el blog, te agradezco mucho, mucho haber compartido tu pega con nosotros. Está genial. Y, no, todo el éxito de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Y, nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.